En Jerez, en Cádiz, han puesto en marcha una campaña para lograr todo lo contrario, atraer a cuantos más visitantes mejor. Y vamos a ver cómo lo están haciendo. Carmen Millán, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mientras algunos echan las manos a la cabeza, otros se las frotan. Mientras en algunos puntos de España el turismo se ha convertido en una especie invasora, aquí en Jerez han lanzado una campaña para dar la bienvenida a los turistas. Esta es una campaña bajo el lema Somos Turismo Fanático y han diseñado miles de chapas con distintos mensajes para agradecer a los turistas que llegan hasta aquí. Unas chapas con mensajes que están repartiendo los comerciantes a todos los turistas que pasan por Jerez. Además dicen ellos que esto es una forma de responder al ataque que está recibiendo el sector turístico. Con ese lema de turismo fanático nos queremos declarar a los jerezanos y el destino en general una ciudad amable con el turista, con el visitante. Frente a las situaciones que estamos encontrando en unos puntos de España, para nosotros el turismo, la industria turística en general es muy importante. Siempre es muy positiva porque todo lo que sea sumar y dar visibilidad al destino Jerez como la suma de muchísimas ofertas y muchísimos servicios y experiencias que podemos aportar a los visitantes, pues todo es positivo.